Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo sin haber hecho prácticamente ninguna pausa con lo anterior, pero era una forma de entrar diferente porque ahora se viene lo que sería como un ciberdebate especial de palabra de hacker dentro de Honeycomb. Y entonces era una forma de empezar con esa cuenta atrás para poder distinguir también este especial que estamos ahora arrancando, en el que ahora no es una charla, ahora es una tertulia distendida, ¿vale? Y para hacer esa tertulia distendida, pues en un día en el que estamos hablando, en un congreso en el que se está celebrando de manera online este año, pues por las circunstancias y todo, pues qué mejor que estar hablando de comunidades de ciberseguridad y de congresos de ciberseguridad. Entonces, para hablar de esto, me siento totalmente arropada porque tengo a un montón de amigos que están aquí conmigo. Con lo cual voy a ir añadiendolos aquí, venga, vayan conectando todos su cámara, venga, que van faltando aquí sus micrófonos, aquí los tengo a todos ya, venga, un saludo aquí a los grandes amigos que tenemos preparados, ¿vale? Tenemos ahí a Miguel Carrillo Dormidera, ¿vale? En representación de HoneySec, la asociación que es la organizadora de este magnífico congreso de HoneyCon. Tenemos a Carlos Loureiro, que es representante de Cyberwall. Bueno, podemos decir que aquí todos somos como medio doble representantes o triples de varias cosas. Entra como representante de Cyberwall, pero podría hacerlo de HackMadrid, que también está, tenemos ahí a... ¿Dónde lo tenemos aquí? Ay, mira, aquí, perdón, ahí estás, iba a decir, representante... Te estaba buscando a Pablo Martínez, a Fallo, que es el representante de HackMadrid, porque también podría ser como Carlos. Tenemos a Eloy Villa, que es representante de Con Pilar. Tenemos a Eduardo Sánchez, el representante de Hack and Beers y de citas varias. Tenemos a Miguel Cotanilla, Cota, representante de Morteruelo.com. Y tenemos a Josep Moreno, a Jomoza, el representante de BitUp en Alicante. Bueno, menudo plantel de comunidades, de amigos. Podrían estar muchas más. Hay que decir al resto de comunidades que podrían estar muchas más. De hecho, varios de nosotros también enredamos en muchas otras comunidades, con lo cual, que se den por bienvenidos y que estén aquí, bueno, pues desde CoronaCon, de la comunidad de Jensen, de IntelCon, la router mismo, Euskal Hat, Navaja Negra, no con... Me faltarían... Y estoy nombrando simplemente aquí en España, ¿vale? La gente que nos esté viendo, pues es una representación de comunidades y congresos nacidos aquí en España, pero que con esto del online y todo han roto barreras y todo. Entonces, bueno, bienvenidos a los siete... No, ocho. Ya no sé contar siete. Ya digo siete. Yo era ocho. Perdóname, que ya son bastantes horas aquí enredando. Bueno, ellos decían, ¿pero qué nos vas a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? Cota, ¿de qué te he dicho que íbamos a hablar? A ver, venga. De frío de cuenca, ¿no? ¿Del frío de cuenca? Pues, bueno, pues hablamos del frío de cuenca. ¿Por qué? Porque cada uno estáis situados en un sitio. Aquí me preguntan ellos, ¿de qué vamos a hablar? Pues de comunidades de seguridad. ¿De qué se va a hablar en este especial Palabra de Hacker dentro de Honeycomb? Bueno, pues nos han distribuido las ventanitas, así ya directamente la plataforma. Miguel, te toca a ti arrancar, además, súper bien. Eres el amplión, eres el amplión, ¿vale? Aquí, aquí. Eres el amplión del representante, ¿vale? Como representante de la asociación Honeysec, que es la que ha montado todo este tinglado de Honeycomb, que es el sexto aniversario y que va mucho más allá de celebración de un congreso. Entonces, ¿cómo vais a hacer todo? ¿En qué consiste? ¿Qué es Honeysec? ¿Qué hace Honeycomb? ¿Cómo surgió? ¿Y qué es lo que hacéis a lo largo de todo el año? Bueno, pues surgió como la mayoría de congresos, pues como un grupo de amigos y aficionados a la seguridad informática que se juntaba habitualmente y quería un poco más. Entonces, pues nos decidimos a organizar el primer congreso desde la fundación, o sea, de la asociación Honeysec. Y bueno, arrancamos, pues desde hace seis años, una andadura bastante larga. Y luego, pues hacemos muchas cosas aparte de lo que es el congreso a lo largo del año. Ahora, el año pasado estuvimos con la UNED, haciendo los martes de la UNED en primavera, la que consistió en una serie de charlas en la que orientaba la seguridad a la psicología, la educación y la criminología. De hecho, nuestro amigo Carlos estuvo dándonos una charla sobre la parte de criminología. Y bueno, pues también tenemos formación interna para socios. Todos los socios de la asociación, pues te solemos dar a lo largo del año, pues formaciones presenciales en la que dan otros socios o gente que traemos de fuera. También solemos hacerlo los sábados hacker. Todos los últimos sábados de cada mes solemos organizar una mañana completa con una charla o un taller que nos ocupe toda la mañana y luego nos vamos todos juntos a comer, a disfrutar de un buen rato juntos. Y bueno, pues también apoyamos a otras asociaciones en organizar otros congresos. Apoyamos también a cualquier persona que se está iniciando en el mundo de la seguridad y necesita un poco de ayuda para saber cómo encarrilar la profesión, qué estudios elegir, un poco pues todo lo que es el ámbito del trabajo. Y también colaboramos con las administraciones públicas en apoyarles en este tema que muchas veces no están puestos al día y no saben muy bien cómo tratarlos. De todo lo que ha dicho me quedo en que con HoneySec de vez en cuando vais a comer. De vez en cuando me quedo en eso, ¿no? De vez en cuando, o sea, es lo que se le echa de menos el que estuviéramos ahora comiendo, cenando y estuviéramos todos juntos y compartiendo un momento, no es un momento físico como pasa con todos. Yo también estuve en los martes de la UNED, también estuve allí compartiendo y colaborando. Pues eso es lo que hacéis a lo largo de todo el año porque se queda mucho más allá de un congreso. Bueno, Carlos, te toca también la distribución de esta ventanita, representante de Cyberwall. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Bueno, en la evolución ya la contaremos luego, pero ¿cómo surge? ¿Qué es eso de Cyberwall? ¿Qué es? A ver, como muchos sabéis, Cyberwall en principio fue una idea que se tuvo en la Escuela Nacional de Policía por parte de algunos alumnos y profesores en su rato libre. La primera idea fue hacer una especie de evento formativo para la propia policía, de dar formación en temas de ciber y demás. Pero bueno, con la mentalidad de ir abriendo un poco fronteras, no solamente quedarnos con nuestra mentalidad de investigación en ciber y demás, empezamos a contactar pues primero con algunas empresas, después con otra clase de ponentes y finalmente vimos que eso pues se nos convertía en un congreso y más o menos se nos iba de las manos. Y así surge el primer congreso físico, el del año pasado en Ávila, donde bueno, nos juntamos grandes amigos, muchos que estáis aquí también, grandes empresas que nos dieron también su perspectiva, cómo veían el tema de los ciberdelitos, cómo lo afrontaban, ponentes que no pertenecían a empresas y eran miembros también de comunidades. También nos aportaron otra visión muy diferente y decidimos continuar con esa línea. Esa línea pues nos iba a abrir un segundo ciclo, por decirlo así, que iba a ser el CiberWall Academy, que lo teníamos pensado para algo presencial. Pero bueno, las vueltas que da la vida, nos enfrentamos al bicho este que nos ha cambiado a todos y a CiberWall también la ha cambiado evidentemente. Pero bueno, a ver, también sin animo a enrollarme mucho más, al final la Academy lo decidimos hacer online, no queríamos hacerlo con que fuera un evento donde tuvieras que estar a una hora determinada. Eso nos abrió también las puertas para ampliar los temas que queríamos abordar, queríamos abordar diferentes temas, dar una base completa, o sea, grande, sólida, que permitiera a cualquiera que ampliara después sus conocimientos y juntara a todas las comunidades que pudiéramos y a todas las grandes empresas también para que aportaran su visión y su formación. A ver, todas las comunidades que estáis aquí presentes y prácticamente la mayoría de comunidades españolas de hacking están ahí presentes, han dado charlas, ponencias, han colaborado perfectamente. Nos hemos sentido muy respaldados, que al final era lo que queríamos. Nuestro lema desde CiberWall siempre es ha sido el mismo, desde sus orígenes, que es CiberWall, no es un evento ni es, pertenece al Cuerpo Nacional de Policía ni a la Escuela de Ávila, al final es un evento de todos, para todos y al final lo que busca es ser un punto de encuentro donde todos aprendamos. Desde luego ese punto de encuentro de que todos aprendamos que es tan importante, de eso se nutre, si es que aprendemos todos con todos y estamos a la que salta, ¿no? Cualquier comunidad, cualquiera que pide una cosa, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitáis? ¿Qué tal? De hecho, aquí lo que nos están diciendo el gran querido Rafa Otal Oldrack, nos está diciendo que sonriamos, que sonríáis, leche, que sonríáis, que no hace tanto frío, que estáis en vuestras casas, que no es como si estuviéramos en las calles de Cuenca, de Guadalajara, de Madrid, de Zaragoza, de Alicante, de Madrid... Bueno, en Córdoba iba a decir... No, en Córdoba frío, no mucho ahora, pero tanto no, no, eso, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí en este recorrido, le toca aquí a Eloy Villa, él es representante de Compilar, ¿vale? El congreso surgido en Zaragoza, que incluye Compilar, el Hack and Kids, o sea, incluye un montón de cosas. Entonces, cuéntanos, cuéntanos, Eloy, cómo muchas de las que están aquí, bueno, no lo habéis dicho vosotros, pero es que muchas de las comunidades surgen por el No Hay Webs, ¿vale? Y entonces, unas surgen en una comunidad, en otra haciendo, o sea, cuando uno está asistiendo a un congreso, de ahí surge otro y vamos tirando del hilo. Entonces, ¿cómo fue esa semillita de Compilar y cómo se puso en marcha y qué es lo que hacéis? Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? No ha habido tiempo de hacer ninguna pruebecita de antes. Nada, pues que Compilar, la primera edición que se hizo fue en 2016, aproximadamente en 2015, ya habíamos probado alguna morteruela, habíamos probado alguna honey y entonces es lo típico, ¿no? Ostras, y en Zaragoza, ¿por qué no? Entonces, pues, todos los miembros que formamos con Pilar somos de aquí, de Zaragoza y entonces, pues, lo de siempre. Ostras, y si llamamos a unos a otros tal y cual y así es como surgió. Este, en el 2016 fue la primera que se hizo, la hicimos también en el 17, 18 y 19 y justamente este año 2020 teníamos todo lo que solíamos hacer, más o menos morteruelos, se hace en febrero y la siguiente, más o menos por fecha, siempre intentamos no pisar fechas unos con otros en el Temacom y nosotros siempre hacíamos a finales de marzo o principios de abril. Y entonces, imaginaos, la preparación que teníamos con todo a mitad fue, yo creo que fue la primera con de todas las que había que se anuló precisamente por eso. Nos pilló un poquito, ni sabíamos exactamente dónde estábamos, ni qué es lo que iba a suceder en abril, ni nada de esto. Entonces, fue un poco, pues, la primera que se nos chafó. Luego, sí que viendo todo el verano lo que se ha estado haciendo tema online, pues, sí que podíamos haberlo pensado, ¿vale? El hacerlo, pues, como estamos haciendo hoy la Jonei, ¿no? Haber montado alguna cosita, pero vamos, por tiempo y por logística fue imposible y la verdad que nos pilló un poquito de susto. Pero, bueno, y la idea es esa. Siempre intentas, te relacionas con otras cons, que más o menos es lo que consideras, ¿no? Cons hermanas, tanto por tamaño como por afinidad con los miembros, como a la hora de colaboraciones y sobre todo por distancia. Muchas veces también por las que más, bueno, no solo por distancia, porque también cuando coincides con gente que, aunque esté un poquito lejos, pero ves que es afín a ti y te llevas bien, pues, es lo que ha dicho Miguel, que luego ya iremos a cenar, ¿no? O iremos a darnos una vueltecilla por ahí, aunque luego la con, pues, es el núcleo de lo que es la quedada, pero luego siempre está el tercer tiempo, que se llama, ¿no? El networking, eso siempre es casi lo más importante de las con. El tercer tiempo que se convierte en el tiempo, ¿vale? Porque es el momento previo a la com, el momento de la com y luego, bueno, ya hablaremos del bajón de la post com, ¿no? Por cuando ya es de hoy desengancharte de la gente de tan intensa, porque son muchas horas de convivencia y el networking es que lo lleva todo. El síndrome de abstinencia es duro. Sí, sí, hablaremos sobre el síndrome de abstinencia de la visita de la com, porque igual hay gente que nos está escuchando y este año, pues, a lo mejor, al abrirse mucho más en online, ha probado estas cosas, tiene una ventana abierta que le permite ampliar su conocimiento en muchas más cosas, pero igual sí que le ha picado el gusanillo, porque hasta ahora no lo ha hecho, de que cuando se pueda asistir a algún evento de ciberseguridad en su localidad, en su provincia, en su país, en algo que se celebre, que hasta ahora igual no había dado el paso, pero desde luego para que pueda probar ese momento networking físico que, bueno, que esto está muy bien, pero que no lo quita a lo otro, ¿vale? Bueno, pues, en el centro de la pantalla tenemos ahí a Eduardo Sánchez, él es un culo inquieto, vamos a ver la mejor definición que se le puede hacer, enredador, entra como, ¿vale?, uno de los papis de Hack and Beats, pero podría haber entrado, le podríamos haber puesto mil etiquetas, porque enredador, de esto de enredar en congresos y comunidades, y enredar y haciendo cosas, eres único también, ¿no?, vamos, como todos los que estamos aquí, pero tú ya te sales del mapa. Bueno, buenas noches, estoy encantado de estar aquí, me habéis puesto en el centro para que os pueda tocar a todos. Así oye, así tú ibas dirigiendo el tráfico, ¿vale?, pues, ya os digo, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, con todos superamigos, deseando, como os ponía en el chat privado, de que nos fuéramos ya mismo a echar una cerveza en algún congreso, y a mí sí me gustaría destacar una cosa, que todas las personas que estamos aquí y todos los eventos que han nombrado también, de todos los congresos que tenemos en España, que no han podido estar, tenemos una cosa en común, y es que nos encanta el hecho de compartir conocimiento de manera libre, o sea, el único objetivo que tenemos aquí, el hecho de compartir información y que todo el mundo vaya, bueno, enriquecernos uno a lo otro de las cosas de seguridad, que es lo que realmente nos gusta. Y después el networking este que tanto hablamos, que decía Miguel en el chat, ¿no?, del resacón y tal, te quedas con muy buen sabor de boca, no solo porque aprendes nuevas skills, sino porque también tienes la parte de networking con la gente, con el hecho de poder compartir información a gusto, tomándote una cerveza con amigos, y bueno, todos los que habéis hablado, pues, al final, lo que decía Carlos, nos hemos tenido que cambiar un poco la forma en la cual hacemos los eventos, nosotros desde que pasó el tema de la pandemia, estoy, como sabéis, bueno, Yolanda lo sabe, eché un cable en lo que pude en CoronaCon, con Cyberwall me enreó Carlos y la gente de la organización, o sea, en lo que pueda, ya sabéis que voy a poder ayudar. Yo tengo las cervezas esperando en el almacén, que ya no me dejan mandarlas, no sé a dónde las voy a mandar, pues, si pudiese, mandaba una a cada uno, ¿no? Pero, bueno, las cervezas, pero, a ver, has puesto todo eso y pones la cerveza encima de todo, pero que habrá gente, a ver, hay la poca, ¿eh?, pero aún hay gente que no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Hack and Beers. Vamos a empezar la casa, vamos a empezar por el tejado, tú ya estás poniendo las cervezas y no lo has explicado a la gente en qué consiste la comunidad Hack and Beers. Bueno, pues, esto hace ya un montón de años, ya no sé si siete, hace siete años o casi ocho años, que en Córdoba, pues, existe una comunidad que se llama Beta Beers, y Miguel Ángel Arroyo, en este caso, mi compañero, y otros muchos más, Carlos y Manolo, María José, en fin, aquí en la comunidad, en Córdoba, pues, empezamos a juntarnos con el hecho de compartir información con una cerveza, ¿no? Y la idea se fue trasladando a Madrid con Pablo González, después se trasladó a Barcelona con Mar Rivero, la comunidad empezó a crecer y creo que todos los que estamos aquí, en cada uno de los eventos, siempre hemos tenido algún Hack and Beers por la noche para meter esa nota de diferente, ¿no?, de networking y tal. O sea, al final la comunidad fue creciendo y se trata de compartir información junto con una cervecita, ¿vale?, que no es nada nuevo, sino que simplemente se le puso el nombre y ahí estamos, ¿no?, de siempre que podamos compartir información, compartir una cerveza y conocimiento libre, una frase que me encanta a mí decir mucho es el conocimiento que se comparte se multiplica, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Estamos deseando todo de multiplicar el conocimiento y sobre todo de hacer networking que tanto echamos de menos, o sea, nos estamos dando cuenta que si el hecho de la información que veíamos en los eventos era importante, en networking quizás lo es muchísimo más porque hemos perdido ese contacto directo con la gente, ¿no? que es lo que al final te llena de los congresos, de que yo me desplace a Cuenca, Paquicota, me ponga un poquito de resoli, que me vaya a Guadalajara a pasar frío también, con Miguel allí súper guay, el tema de compilar, bueno, en fin, Madrid, a BitHub todavía no he ido, pero con el dicho, pues, está la cosa complicada, me la apunta, y ya está, bueno, al final se trata de compartir información entre todos los que podamos y ahora como han hecho, hay una cosa que me gustaría destacar de Honeycomb cuando he visto la idea, el poner un track en inglés y el otro en español, le felicito porque es un curro enorme, o sea, gestionar todo el tema de un evento, bueno, a todos y cada uno de vosotros, con Carlos que también ha estado directamente la parte de Cyberworld, que ha sido una locura, el gigante de Cyberworld Academy ha sido una auténtica locura, y ahí felicito a Casimiro y a Carlos porque son las dos puntas de lanza que han estado ahí tirando, y bueno, y todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, sabemos lo que organiza un evento, las horas que te quita de tu vida personal, lo que son todo y cada uno de los puntos que hay que tener, pues nada, darle la enhorabuena y encantado de estar aquí con nosotros. Pues desde luego que sí, y bueno, has dicho para compartir una cerveza, ojo, que los que no beban cerveza, como yo, pueden participar en Hack and Beers, o sea, fíjate, o sea, yo también, yo, 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 o sea, van a ser, soy hasta dinamizadora de Hack and Beers aquí en Valencia, quiero decir, no solamente que se pueda participar, sino que puedes ser dinamizador, que si no bebes eso, bebes otra cosa, lo importante es ese networking, ese ratito para compartir con la gente, bebas lo que bebas o no bebas nada, eso es independiente, ¿vale? Solo que es la marca de identidad y la seña de identidad, lo digo porque habrá gente que diga, es que a ver si va a ser el requisito indispensable, ¿no? El requisito es ganas de pasarlo bien, de aprender y de compartir con la gente, eso es lo principal. Bueno, pues aquí, el que me preguntaba que de qué íbamos a hablar, le he dicho que de la temperatura, que hacen los diferentes lugares en los que organizamos, y se organizan estos saraos y ese tipo de cosas, entonces aquí tenemos a Cota, que por allí, por Cuenca, ¿no? Allí la Morteruelo Con, que origen de algunas de las que están por aquí también y algunas, si es que todas son primas hermanas, y es que por eso al final el tema que se puso sobre la mesa para la especial era comunidades primas hermanas, o sea, era un poco allí, pero en vez de llamar a eso, vamos a decir comunidades de ciberseguridad, que lo van a entender más, pero son primas hermanas todas. Entonces, bueno, Morteruelo Con, ¿cómo surgió Morteruelo Con y en qué se ha convertido? Bueno, ¿cómo surgió? Es difícil porque me tiene que abducir Rafa, pero bueno, me va a abducir y bueno, fue como la mayoría de las cons, no hay huevos, pero pasó yendo a un aeropuerto donde había tres actores, ¿vale? Estaba, por un lado estaba la Guay, estaba Rafa y estaba Triana, que por lo visto estaba durmiendo fuerte, digámoslo así, ¿vale? Y fue un no hay huevos y así surgió las Morteruelo. Y la primera edición, que fue hace ocho años, fue con 150 personas, gracias a la Politécnica de Cuenca y el primer presidente de las Morteruelo, vamos, el padre de las Morteruelo, fue Rafa Goldra, que me estaba escuchando, me estaba poniendo verde, seguramente, en algún chat, porque... Como seguramente en algún chat, abre comments, que lo tienes ahí arriba, a la derecha, y ahí estará viendo a Rafa, que te, a ver, ahora, yo pensaba que estaba viendo todos los mensajes que le estaba dedicando ahí, Rafa, por humor. No, es que ese, ese, he decidido cerrarlo, porque me pone muy nervioso. Pero bueno, al final, por lo visto, surgió así, ¿vale? Mientras que Rafa llevaba, no sé si, a la Guay ya tiran al aeropuerto, no sé si fue a la Guay que iba a coger un avión, ¿vale? Y fue un nueve huevos, y bueno, pues así surgieron hace, hace ocho años, ¿vale? Empezaron con 150 personas y ahora estamos alrededor de 700, sin contar talleres, ¿vale? Como he dicho, pues al final es, suscriba a las palabras de Edu, que es compartir el conocimiento de forma altruista, ¿vale? Y bueno, pues, os voy a hablar un poco del tiempo de cuenca, que es tropical, ¿vale? Es, hace alrededor de una media de 27 grados todo el año, ¿vale? Y os invito a que vengáis y la pena de este año es que, bueno, va a ser online, aunque nos guardamos alguna carta bajo la manga, ¿vale? Y va a ser el 26 de febrero, con tiempo tropical, el que tengáis en la galefacción de vuestra casa, ¿vale? Y va a ser la séptima edición. Es un placer estar aquí con vosotros, gracias a Honey por invitarnos, que son, vamos, que son como nuestros, son nuestros hermanos, ¿vale? Y, y nada. Lo que he dicho, congresos y cons, primos hermanos. Bueno, Edu ha sufrido ahí una caída inesperada que nos ha hecho un movimiento aquí en el panel, de todas formas, Edu, yo sé que no voy a poder estar hasta el final, que dentro de nada, está ahí como, quiero y no puedo, pero sé que tiene un compromiso y está ahí como que le agita la silla, pero yo pensaba, digo, bueno, ha hecho un hasta luego, pero no, entonces nos ha reordenado y... No, no, me despido, te quería dejar el hoy en el centro, joder. Ah, ha dejado ahí, oye, pero podríamos haber hecho de una forma, mira, si lo hubiéramos hecho de una forma que el que habla siempre está en medio y entonces es un poco como... Es para dirigir, pero bueno, como nos ha reubicado, pues, Homoza, te toca, porque estabas ahí ya era el siguiente y entonces, Homoza de Bitap Alicante también, ¿vale? ¿Cómo surge Bitap Alicante? Y ahora luego, ¿en qué se han convertido cada una? Ya habéis esbozado algunas cosas, pero ya remataremos, pero Bitap, ¿cómo surge? Bueno, primero, antes de nada, agradecer a la Jony y agradecerte a ti, a Yolanda, la oportunidad, que además nosotros, que somos una con más pequeñita y tal, poder estar aquí en este debate, es un honor. Y luego, una parte más, por más que algo que digo yo, que mucha fuerza a la gente de la Jony, la que está detrás del streaming, personalmente sé lo que cuesta montar un evento online y hacer un 24 horas, me parece una locura y desde aquí me quito el sombrero negro y que muchas felicidades. Luego, sobre Bitap, bueno, nace un poco a raíz de una cosa que vimos dentro del entorno académico. No había como una con, por decirlo así, sí que había muchas comunidades de estudiantes y algunas hacían sus cosas, desde aquí un saludo a LibreLab, pero nosotros como que queríamos hacer algo de ese estilo y veíamos que en Alicante no había nada, nada. Y un poco, pues a raíz de ahí, sale, empieza como algo muy, muy, muy pequeñito en la que los propios implicados somos organizadores, ponentes y casi el público y poco a poco, con mucha cercanía a la Universidad de Alicante y demás, pues la cosa va evolucionando. Además, siempre hemos estado, Bitap, puedes calcular cuándo va a ser de aquí a Teternum, porque siempre es la penúltima semana de octubre y siempre lo coincidimos un día anterior con una Fagan Beers e intentamos por ahí tirar un poco también la dinámica del evento. Entonces, bueno, siendo un poco una conferencia enfocada a ámbito académico, diciendo con ámbito académico que no solo a estudiantes universitarios, que desde luego son un fuerte, pero también formación profesional y muchísimos autodidactas que hay en este mundillo, que son muchísimos, pues un poco intentar eso, generar una comunidad y un evento alrededor de este perfil. Y bueno, pues ahí vamos. No hay evento pequeño, Jomoza, que estabas diciendo, gracias por invitarme un evento pequeño. Todos los eventos suman, yo sé que hay mucha controversia también con todo esto, pero hay mucha gente que dice, es que hay un exceso de congresos y un exceso de sitios. Bueno, pues mi opinión y es respetable como cualquier otra y yo respeto a los que piensan que hay una sobredosis, mi opinión es que sí, se hacen iniciativas con la voluntad de la gente que pone todo su empeño para acercar este tipo de cosas a cualquier persona, estudiantes, asistentes que no tienen ni idea pero que les entra la curiosidad, gente que está iniciando, cualquier cosa que a lo mejor no tiene la oportunidad de desplazarse pero que hay un evento local en su zona más próxima, etcétera, no hay evento pequeño, ayuda a esas personas. Si ayudas a una persona a 10, a 400, a 40.000 como Ciberwall o lo que sea, pues es una persona, ya suma, entonces no hay evento pequeño. O sea, claro, cuando surgen en origen es una semilla pero no es pequeño, es importante y todo cuenta desde mi punto de vista, vamos. No solo comparto sino que para nosotros de hecho la gracia es esa que con un chaval, con un estudiante que venga y ya se sienta cómodo y ya incluso eso haya incentivado sus ganas de estudiar ciberseguridad de ya luego hacer CTF o lo que sea, para nosotros es que es el objetivo de Evita realmente, claro. muy bien. Bueno, pues en este recorrido tenemos ahí a Pablo, a Fall, ¿vale? Que él es representante de Hack Madrid que también, bueno, pues aquí cada uno es representante de, pero detrás del representante de hay un mogollón de gente, ¿vale? Quiero decir, son una de, la cara visible o al que la toca la china, no sé cómo decirlo, o alguna forma de estar aquí, ¿vale? Una de dos, pero en el buen sentido, Porque tenía, sé que en muchas comunidades me dijeron, ¿podemos estar varios en la misma comunidad? Le dije, como poder se podría, pero la plataforma es lo que da y hay un tiempo y encima vamos y tal para poder hablar. Entonces, bienvenido aquí a, bueno, a este especial de comunidades, ¿vale? Dentro de este streaming de Honeycomb. Entonces, cuéntanos, Pablo, Hack Madrid, ¿cómo surge? ¿Cómo evolucionó? Bueno, primero, lo que te has dicho es totalmente cierto, es para mí un honor increíble estar aquí en la representación de la comunidad Hack Madrid, pero somos muchas personas, somos mucha gente organizando esto, así que totalmente prohibido quedarse con mi cara que aquí somos mucha gente las que nos ocupamos e incluso gente de otras comunidades, pero bueno. Y luego, otra respuesta a señor John Moussa, que él ha dicho que era una con pequeña VTAP, pero yo soy una de las personas que se inspiró en enorme medida por ir a una con. Yo creo que fue mi segunda, mi tercera con, la VTAP 2018, que me grabaste tú y Yolanda y estuve ahí con todos los de VTAP y todo ese ambiente me inspiró a ello, así que es un gran motivo el hecho de que existan muchas comunidades, muchas cons y muchos grupos de hackers en cada ciudad y en cada municipio e incitamos todo a ello. Hack Madrid cree en un espíritu comunitario igual que Hack and Beers que está en cada provincia, eso es maravilloso y nunca sobran, nunca sobran, de hecho faltan, yo considero. Yo soy partidaria de eso de que si van surgiendo iniciativas, además es que si es el tiempo libre de la gente en intentar sumar y hacer ese tipo de cosas es un poco así, porque ya he dicho que aquí sois los representantes de, pero que si empezamos a decir de cosas, bueno, si empiezo a decir en las que yo he colaborado o he hecho, o he puesto, o he sido la madre de Paella.com, he colaborado, bueno, pues en Corona.com, en Intel.com, en Mil.com, en Honey.com, maestro de ceremonia ya por quinto año consecutivo, quiero decir, que colaboración es colaboración un mogollón, pero que cuantas más cosas se cumplen, a ver, creo que todo tiene su público también, hay conferencias más técnicas, más amigables, más un poco de todo, lo bueno que tienen también las con que estamos aquí, las comunidades que estamos aquí representadas, es que no se piensa simplemente o en la parte más técnica, muchas de ellas también se piensa en la parte de concienciación, porque también hay un track especial a veces para familia o para gente que está iniciando, es decir, que la gente que nos esté escuchando, que si tiene una com que se acerque en el momento en el que se pueda presencialmente, porque va a encontrar siempre un espacio, porque como aquí me imagino que en muchos otros sitios también se organiza el que hay tracks paralelos para unos, igual que aquí, aquí hay multisalas, están estas charlas, está la de talleres, está la de inglés, quiero decir, para que elija la gente, pues cuando son en físicas está en un salón una, en otro tal o en paralelo, que lo que cuesta es elegir qué hago para no perderme, pero la parte de concienciación también es bastante importante y el track de familias que también se lleva a cabo, se lleva en compilar, se ha hecho en beat up, se ha hecho en honeycomb, se ha hecho en morteruelo, se ha hecho en todo prácticamente, ¿no? Sí, no, es muy importante el tema de que haya diversidad y que de una, y que sea abierta una comunidad hace que sus miembros y sus componentes sean polivalentes, entonces el río abunda y hay mucha más información, pero bueno, a ver, ¿cómo surgió Hack Madrid? me has preguntado, pues hace unos días, hace unos días, el 23 de agosto hicimos nuestro tercer aniversario, ya llevamos tres años, somos una comunidad muy joven, llevamos poquito en esto, nosotros nacimos, los fundadores, nacimos de comunidades extranjeras que fueron Hack Miami, Hack The Bay, Hack New York y estamos montando, intentando plantar una semilla como comentas, por ejemplo, se está montando Hack Barcelona por 127 y todas mamamos un poco de lo mismo y todos los que estamos aquí tenemos cosas en común, como tú has dicho, tenemos hambre de conocimiento y el ser humano siempre ha crecido por imitación y nosotros nos sentimos responsables, yo que me he inspirado por comunidades, los organizadores que siempre estamos asistiendo a eventos, al final te sientes responsable de disfrutar tanto de ello, entonces acabas montando eventos, charlas, talleres y eventos sociales y nada, Hack Madrid en sí no se centra en una con anual, los que seáis de Hack Madrid tenéis que conocerlo por norma, montamos a lo mejor un poco inspirados por Hack and Beers, los Hackeando Cañas y es eso, es el hecho de que acabe la con e irnos todos a hacer networking, al final un Hackeando Cañas es increíble, a mí me encanta, es quedar, contar nuestras batallitas y mola un montón, mola un montón y luego pues de ahí, oye, tú me caes bien, vamos a hacer una charla juntos, es genial, así que un abrazo de aquí a todas las comunidades, no sé, si empiezo a nombrarlas se me van a olvidar muchísimas, pero que todos nacemos y todos crecemos de ahí y pretendemos también aportar a todo. Eh, está silenciada, Yolanda. Sí, ya, ya, eso estaba diciendo que estaba ahí, que siempre que hay que aportar y por pocas cosas que en ese todo, todo aporta y todo suma y multiplica, como se ha dicho también aquí. Bueno, este año las circunstancias se han hecho, que todo lo que estaba programado, ya nos ponía, nos decía Eloy, creo que es de las primeras, o la con Pilar, que le pilló un poco con el pie cambiado por las fechas en el momento en el que nos encerraban y tal. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque ha sido evolucional online, menos cota que están ahí ya con la preparación ya de la fecha, pero también hay que pensar en la posibilidad de que ya veremos, porque febrero está lejano, pero está cercano, ya veremos, ya veremos. El resto, esa evolución, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición? Porque se ha volcado también al online la cosa, ¿no? Ahora, ahora se silencian todos, ahora no habla nadie. Venga, me da igual, ¿vale? A ver, venga Miguel, tú, a ver, anfitrión de como HoneyCon, ¿cómo surgió? Porque sé que Honey ha apostado hasta el último momento en hacerlo semipresencial, es decir, un grupito reducido y abrirlo en online y tal, pero finalmente las circunstancias se complican, se complican y ya está. Entonces. Pues sí, como bien has dicho, una de nuestras primeras ideas era hacer pequeños talleres que se fueran prácticos con grupos reducidos de gente, principalmente para los miembros de la asociación y tener luego la cara de las charlas online para todo el mundo. Pero bueno, pues según nos iban llegando los días, pues al final tomamos la decisión de lanzarnos a hacerlo todo online y bueno, y también tuvimos la idea de decir que hacemos dos, tres días, tal, no sé qué, pues 24 horas seguidas y ya está. Que es algo que normalmente no se ha visto mucho y siempre habíamos tenido muchas ganas de traer a gente del extranjero, que pues al ser una con pequeña que no tenemos mucho dinero para organizarla, pues nunca puedes traer gente del extranjero, cruzando el charco o incluso que hablen en inglés. Pues aprovechando que eran online hemos dicho, pues vamos a intentarlo, vamos a hacer un track en inglés y vamos a abrirnos al mundo, a ver qué tal nos acoge. Estás muy te hallado el libro. Mi perdón, es que estoy en mil cosas que no quiero que entre el tonido tiqui 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 creando porque estoy en mil historias. Mira qué buena aportación está haciendo Carlos ahora que está diciendo. Es importante saber que todas estas con tienen una parte fundamental para concienciar tanto a menores como a familias, que está genial y que va creciendo año a año. Añadir a esta Hack and Kids que ya lo hemos dicho de compilar y por una red más segura, como no. O sea, aquí desde luego Ángel Ucho, maestro para muchos, para también, para nombrar, de las muchas que hemos ido nombrando. O sea, que era importante. Bueno, en esa transición al online, VengaVitApp también ha hecho este año la transición porque ha pillado en fecha. Ha sido también reciente, ha sido hace nada. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, a nosotros por suerte sí que ya lo veíamos venir, ¿no? Ya fue algo que tuvimos que tomar. Intentamos alargar los tiempos lo máximo posible. No, aquí en medio, no te preocupes, pasan cosas inesperadas. Estaba por el chat y tenemos aquí al amigo Rafa, padre de en su momento de Morteruelo, ahora enredador de todo. No podía faltar. Es el otro en el que había que entrar de alguna forma y tenemos aquí a Raúl Renales también de Honeycomb, cómo no. Entonces, hemos llenado el panel ya. Lo siento, lo coge más. ¿Habéis traído un mexicano? ¿Habéis traído un mexicano? Movember, movember. Tienen que ir cerrando, no, tienen que ir a salir para volver a entrar. Os dejo, Rafa, te dejo, que ya ha venido tú, yo me voy. Yo me voy. Aquí ya estaba en ello. Gracias, Edu, por haber comentado aquí dentro de este especial de Hack and Beans y agradecida por todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por pasarlo bien. Gracias. Bueno, pues nada, perdona, Jomoza, que estamos ahí, habéis visto ya el panel completo. Estas son las cosas del directo, la improvisación y esas cosas. La gente lo ha pedido a través del chat. Podemos echarnos un tres en raya entre todos si queréis. Pues casi, casi. Venga, a ver. A ver, simplemente que para nosotros es verdad que como es algo que hemos visto de lejos, pues nos hemos pedido no preparar. Y decir que es verdad que todas estas situaciones es una pena, ¿no?, no poder tener el esto presencial. Yo, más en mi opinión, pues nosotros siempre habilitábamos una sala para el CTF, ¿no? Y siempre estabas así. Y ver esa sala llena de gente compitiendo era increíble. Y este año, pues no, claro, todas estas cosas no están. Pero, sin embargo, creo que la experiencia online también nos ha enseñado que otras formas de funcionar de las charlas y de las comunidades es posible. Y no descartamos para un futuro, pese a que vuelva el esto presencial, que no haya de alguna forma una actividad online, ya que hemos visto que, bueno, que es algo que también funciona y pueda atraer otro tipo de ponentes, pueda atraer también otro tipo de público. Y nos parece algo muy interesante que seguramente mantendremos en el futuro. Sí, en la parte online ha abierto la posibilidad de poder entrar y ya está. Y la parte online tiene que los imprevistos, eso es como cuando estás en un racón y hay alguien que a lo mejor no esperas que pueda asistir, que en el último momento hace lo posible por recorrerse X kilómetros y presentarse allí, que te da una sorpresa. Y entonces tenemos amigos como Rafa que se pegan aquí los kilómetros, no simplemente ha hecho clic y ha entrado porque aquí los momentos espontáneos como en esta de unirse al panel. Bienvenido, Rafa. Bueno, vas a ser ponente, vas a estar también mañana con un taller y tal, pero independientemente de eso, bienvenido a esta representación de comunidades de ciberseguridad. Buenas a todos. Gracias por la invitación express. Es un placer estar con todos vosotros. Y bueno, aprovecho para hacer un poco de spam por el bigote que os habéis descojonado, pero es Movember y... Buen bigote, eh, buen bigote. Había que hacérselo y para apoyar bueno, los estudios de próstata y de problemas de enfermedades masculinas, pues os recomiendo a todos hacer esto y donar a la fundación. Bueno, pues aquí uno... Todos, todos, mira, pleno al 15, todos podían hacerlo, fíjate. Bueno, yo un poquito... Mañana parecimos todos así. No, hombre, no me digas tú, o sea, aquí todos podían renunciar. Mira, ya ha hecho Sir Raúl, no sé si me ha dicho que haya que mi barba, no renuncio, pero mira, todos, fíjate, hemos hecho pleno al 15, que alguno tenía que esperar más días, pero no, todos podríais... Carlos no tiene fácil, que eso se tiene que quitar la parte de abajo. A la causa, a la causa, y eso. Bueno, Rafa, independientemente de esa causa que hay que nombrarla porque es verdad que en este mes hay que apoyar eso, que todos los años se hace. ¿Qué tienes tú que decir de comunidades de diversidad? No hay webs. Yo te he lanzado un no hay webs a través del chat, no hay webs y entras y no hay webs y has entrado. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo se enreda en todo esto de la seguridad? ¿Cómo lo estás viendo tú la evolución? Bueno, lo que has comentado antes, hay gente que dice que hay muchas. Yo creo que no todo el mundo se puede desplazar ni acercarse. Como decís, el modo online al final hace que que más gente pueda acceder a la información pero hay que volver a la física ya. O sea, ya. Yo necesito el contacto y el cachondeo y la parte que no se ve de las cons, que es al final donde más se aprende y más miras se hacen y es recomendable para todo el mundo. Entonces, ya que no todo el mundo se puede desplazar, pues que haya una con cercana para todo el mundo. Bueno, espera que voy. Tengo aquí preparado ya el siguiente invitado que no puedo dejarlo ahí en el backstage sin decir nada porque aquí tenemos a la familia que es de HackMadrid y entonces lo tenemos ahí esperando. Es el siguiente ponente pero encima como representante de HackMadrid y enredador en las diferentes cosas y en Intelcoin y en todo lo que hace falta y esas cosas pues también puede estar ahí. ¿Vale? O sea, ya yo me he ganado ya la fama de estar metido en todo. Ya me lo has dicho ya. Pues entonces choca, choca, venga, choca, porque ahí estamos enredando en todo. Bueno, pues es que como te tenía ya en el backstage ahora después ya lo ordenaremos. Este es el momento distendido, ya son muchas horas de directo y dos minutos para siete horas ya en directo. Entonces, es el momento ese de desestresarse un poquillo y tal entre compañeros que están aquí todos. Pero bueno, vamos a darle, vamos a abrir el micrófono y darle la palabra ahí a Raúl Renales. También, vamos, ¿cómo decirlo? Alma Mater también dentro de Honeisec, ¿vale? Dentro con toda la organización, uno más, pero verdad que representante un poco en ello de que esto surgiera en su día. Ya nos ha dicho Miguel cómo surgió la idea de de la asociación en principio y todas las actividades que hacéis, pero bueno, Raúl, ¿qué nos dices en esta especial de comunidades que estabas ahí como, venga va, pues adelante? Pues nada, agradecer a toda esta gente que nos haya querido acompañar. Ya saben que tienen todos mis respetos, muchas ganas como Rafa de esos días de jueves de Morteruelo que nos vuelven locos y demás. Y bueno, pues la verdad es que agradeceros, es un poco lo que estábamos hablando, que yo creo que es necesario el tema de compartir el conocimiento, de que haya un huequito para todas las personas en cada sitio y bueno, que es maravilloso, que esto nos ha permitido hacer un montón de amistades y de estar juntos y demás y bueno, pues al final te vas dando cuenta de cómo cuando te ponen así en el panel a las cons, vas viendo casi el caminito del juego de la hoca, esta sale de esta, esta sale de esta y así funciona el asunto. Al final es un poco plantar semillas y poco a poco van saliendo. No, no, totalmente, o sea, lo he dicho que era, el título tenía que haber sido Comunidades Primas Hermanas, pero bueno, pues Comunidades de Ciberseguridad por dejarlo un poco ahí, pero es que realmente este año ha trastocado los planes de todo el mundo en las circunstancias, pero ¿quién de los que estamos aquí no se hace en la medida de lo posible su calendario de cons, es decir, estas son como las imprescindibles en el calendario, que las dejas ahí anotadas y dices, si puedo, no voy a fallar por nada, luego vienen imprevistos y a lo mejor vayas en alguna, en el resto vas sumando otras nuevas y a las que puedes y en otras es imposible ya compatibilizarlo por tiempo con todo, entonces el calendario de las com es así, es como el recorrido, esto crea adicción del bagaje y aprendizaje que vas a incorporar es encontrarte con un montón de gente querida. Efectivamente, yo digo que mi único día de vacaciones al año es, bueno, los tres días de vacaciones al año es Morteruelo, que es allí me voy a pasarlo con mis temas, con mis cosas y son mis vacaciones, luego tengo otras cosas al cabo del año, pero vamos, vas marcando un poco. Mira, vas a sacar los colores, voy a llorar, ¿cómo te quiero, Rafa? Dice Morteruelo pero luego súmale a la compilar, luego súmale a tal, luego me debes en paella con que están pendientes, bueno, me debes varias cosas, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vas sumando pero son las imprescindibles. Entonces, bueno, cuando ya habéis incorporado cómo has entrado y tal, estábamos diciendo que cómo había sido ese acomode por las circunstancias para hacerlo. Como dice, perdona, como dice Navarrete, ¿cuándo vuelves a hacer paella con, Yolanda? Cuando se puedan en las circunstancias, él bien lo sabe, ahora por las circunstancias no estas, sino por muchas más circunstancias que ha habido, pues cuando se puedan, es un punto y seguido, ya veremos a ver cuándo, ¿vale? O sea, se hará cuando las circunstancias se acomoden, no en estas que han venido, sino otras personales en todo el sentido. Entonces, bueno, pues han sido dos ediciones maravillosas y cuando se pueda, allí reunimos y se preparan esas paellas gigantes allí a comer todos en comunidad, a comer. Bueno, es que, habéis visto, nos habla casi de seguridad, se habla de networking, de cerveza, de comer, de hacer visitas turísticas, vamos, llevan un poco de todo, ¿no? Pero bueno. Luego está el pretexto. Claro, la justificación de voy de con, voy de con, pero voy a visitar a los amigos. Bueno, en esto que estamos diciendo, en cómo ha sido ese me paso y me convierto y no sé qué, Carlos Ciberwall, el salto ha sido este año bestial. Tenemos que decir que si la primera fue presencial y este año ha sido online, las circunstancias han acomodado, pero una cosa es pasarlo al online y otra cosa es reunir a 400 asistentes y para de contar porque la plataforma ya reventaba y no podías abrir a más gente aún. Bueno, un cero más porque fueron más de 40.000 al final las personas que se apuntaron. Sí, al final se tuvo que cerrar de golpe porque no se podía garantizar el buen funcionamiento de la plataforma. Pero bueno, a ver, lo que decía antes, una cosa es los organizadores que sí es verdad la cantidad de trabajo que hay detrás y demás, sobre todo también os digo el honeycomb que estáis haciendo las charlas en inglés en Ciberworld lo estamos sufriendo con la parte de subtitular cada una de las charlas al inglés, con lo cual también deciros que hacéis un trabajazo enorme porque sabemos lo que cuesta todo eso. Pero bueno, el éxito de Ciberworld al final con este tema online, aunque nos ha trastocado un poco la mentalidad que teníamos porque ahí sí le doy la razón a Rafa de que estas cosas gustan más físicamente, a pesar de que haya gente que no se puede acercar a Ávila o a cada una de las ciudades donde hay diferentes cons, la forma de aprendizaje es completamente diferente. No es lo mismo estar viendo un vídeo por mucho que puedas pausar y además a tener a una persona justo al lado enseñándote y respondiendo a todas tus preguntas en el momento. Pero daros cuenta que al final Ciberworld Academy ha sido gracias a todas las comunidades, a todas las empresas que os habéis sumado, que habéis empujado y todas ellas prácticamente las que estáis aquí estáis todas. Después empresas como Huawei, CCN también han participado. Si empiezo a mencionar una por una me voy a tirar bastante rato y me olvidaré un montón de ellas porque al final dentro de esos 15 módulos lo bonito es como vas viendo a diferentes comunidades y diferentes empresas que a pesar de que hablen del mismo tema dentro del mismo módulo el punto de vista es completamente diferente. Entonces el éxito de este año de Ciberworld Academy fue un éxito de todos vosotros. No ha sido un éxito nuestro porque habéis estado ahí, habéis empujado, habéis ayudado, habéis sumado todas y cada una a pesar de que el acercamiento por ejemplo de Rafa fue un poco no me dio tiempo. A ver, también daros cuenta que cambiamos de la noche a la mañana y mientras estaba hablando con cada una de las comunidades para ver si se sumaban y demás ya salió la noticia y estaba ahí todavía diciendo si también me faltan cosas para hablar y demás y algunos ya estaban oye, ¿qué pasa? ¿no contáis con vosotros? Sí, 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 pero es que aún no he llegado a vosotros. O sea que ha sido, esa parte de organización ha sido bastante difícil pero ha sido bonito ver como todas las comunidades con las que íbamos contactando se han sumado, han brindado su apoyo desde el minuto cero con lo cual agradeceros a todas las que estáis aquí y a las que no estáis pero también os habéis sumado también nuestro agradecimiento y deciros que el éxito ha sido el éxito siempre es compartido yo creo que otra cosa de las que caracteriza a las com es que si la organización requiere una mano de lo que sea me da igual o sea pasar la escoba en un momento dado sacar bueno aquí ya decir los pasteles las pizzas lo que sea otra vez nombrando comida pero es que es un poco así ¿no? el ayudar en el en el reparto el yo que sé el ayudar en un taller lo que sea que se requiere no solamente es que se está para la que salta en cualquier organización que te lo pide sino que las alegrías son compartidas creo que la comunidad cuando el éxito de un congreso y de otro y de otro y la celebración es que es esa alegría compartida que se hace que te alegras de que todo porque es lo que estamos diciendo suma a lo mejor ha traído a una persona que se ha acercado por primera vez a esa com que le ha picado el gusanillo la curiosidad sobre la seguridad sobre la necesidad de concienciación que tanto se habla la necesidad de formación es que eso es más maravilloso entonces por eso hay que alegrarse de que existan si se multipliquen eventos y todo lo que se pueda hacer entonces ahora se ha pasado a la versión online porque es lo que requería y ya está de hecho también en Hack Madrid también estáis ahí con las charlas y los eventos online muy amenazos o sea estáis ahí charlas talleres bum 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 no paráis no paráis yo veo ahí a cada momento con lo cual ahí hay un trabajazo también pues como como en todas que se van haciendo bueno pero también hay que pensar que esto nos ha ayudado a conocer este medio o sea me refiero que bueno pero perdona será que tú quieres conocer este medio pero no hay quien conocemos este medio y lo llevamos al tema de la seguridad y a darlo en 2013 o sea que sí me parece perfecto pero al final nosotros teníamos una reticencia a hacer online porque nos gusta la parte física y nos gusta montarlo así lo que sí que es verdad que este año nos ha quitado el miedo a hacer ciertas cosas y a pensar en otros términos y nos va a ayudar por ejemplo al año que viene a retransmitir si hay un presencial y mezclarlo con gente que esté fuera del país y poder hacer algo más global con el mismo presupuesto en el que haríamos un local y eso nos va a ayudar a tener esa visión un poco de dar el paso que no sabíamos cómo dar y tenerlo así entonces bueno un poco esa es la idea que estamos sacando de todo esto el tener este aprendizaje y este paso hacia adelante que nos está obligando la pandemia a dar o sea a lo mejor en nuestro caso por ejemplo tenemos claro que se va a quedar sí, sí claro es el descubrimiento de lo online pero quiero decir que lo online siempre ha estado ahí lo que pasa es que se ha abarcado más ha habido como una explosión maravillosa de volcarse en lo online y una explosión mucho relacionada a la comunidad de ciberseguridad y se ha destacado una cosa en estas es que a la primera que salta tenemos que nombrar ahí a CoronaCon también fue de las primeras que apostó en el primer confinamiento que llegó en Semana Santa y PUNI fueron 4 días y de ahí surgieron muchos más eventos que se han ido volcando y vieron la oportunidad de, ostras lo íbamos a descartar por completo al no poderlo hacer presencial y se han volcado al online eso también hay que decirlo pero quiero decir que de online se pueden hacer muchas cosas bueno, yo soy una partidaria de eso y a las pruebas me remito estaba ya Pablo o Fallo Pablo, bueno me da igual como nombrarte ya no sé ni como decirte en el sembrero de pila que estaba diciendo o Spectre me da igual porque también o Carlos entonces que sería como lo mismo de Hawk Madrid que vosotros también ahí ya no es en una fecha en concreta en el congreso en un par de días o en 4 o en el ese sino que salpicáis que muy a menudo o semanalmente estáis haciendo un montón de actividades bueno a ver a ver lo que pasó al principio a ver realmente sí que hay un congreso y una fecha que de hecho es en unas semanas es el 20 de noviembre sí, claro estamos ya juntas charlas está el CFP lanzado y sí va a haber el congreso lo que pasa es que es verdad que se ha atrasado un poco pero también nos ha servido todo esto para aprender el nuevo medio como se ha comentado y llegamos a coger un ritmo tremendo empezamos a dar y creo que una vez dimos hasta 4 charlas en una semana así esporádicamente hay mucho trabajo detrás porque hay todo un equipo de streaming Spectre todos estamos trabajando en el streaming y es duro el online no es darle a un play y retransmitir hay mucho de verdad lo dice el experto no lo digo por él porque hay mucha gente que piensa que es darle un botón y ya está pero bueno nos sorprendió mucho porque la comunidad ha reaccionado bien respecto a los eventos online nosotros hemos tenido una audiencia muy fiel respecto a todos estos meses que se han ido haciendo eventos online y bueno ya os puede comentar Spectre también que ha estado organizando lo mismo y muy contentos con esto del online nos ha abierto nos ha abierto todo un mundo desde luego desde luego que sí bueno vamos ya marcados en hora porque Spectre tiene que dar la siguiente charla para ir programando entonces pido brevedad ¿vale? pido brevedad para hacer la continuidad y luego seguir con ellos para seguir pero un poco en una conferencia de hablando de comunidad de ciberseguridad y de todo bueno aparte de antes de que eso has dicho el 20 de noviembre ¿no? la siguiente que la World Party es el evento online correcto que lo tenéis y está abierto ahora para poder enviar ¿no? exacto es la página web worldparty.hackmadrid.org y es completamente abierta y comunitaria abierto a todo tipo de comunidades todo tipo de personas hay charlas sociales de blockchain temas éticos temas de criptografía de hacking es abierto a poner el link por el chat en los dos canales para que la gente no solamente se quede en eso también ya de las siguientes que va a haber también digo yo la segunda edición en este mismo año de Corona.com que es el 11, 12 y 13 de diciembre ¿vale? que no solamente ha pegado en un año sino que vamos a duplicar la edición entonces también lo anuncio yo que también está ahí sí aquí se están descojonando en plan un poco esto no para y es el buen rollito que siempre encontramos aquí entonces era anunciar que son las siguientes venga que estáis ahí como en el chat muy 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 breve ¿qué mensaje le daríamos a esas personas que nos están viendo que se animen a vivir una comp Rafa me dijo una vez en una entrevista una de las primeras entrevistas también para la palabra de hacker y tal que me dijo todo el mundo debería de poner una comp en su vida y esa frase es así una comp o casi cámbialo sino una comp de estas que varios días y que hacemos todo una charla de seguridad en su vida entonces eso siempre lo estaba diciendo de poner una comp sí sí que estáis ahí con el dedo si vais ahora un poco todo ya aquí meten tín tín vale Eloy quiere hablar ¿no? sí sí que no es que quiero que habléis todos por eso voy a dar paso o venga va Eloy lo primero que si no luego te cortan yo quería tengo que hacer nombrar algo vale y es que mi primera con fue Alba Cacón que leí en internet que iba a ser algo una con en Huesca y entonces había un número de teléfono llamé a ese número de teléfono y un señor me dijo yo soy el que organiza Alba Cacón vente que nos lo pasaremos bien y digo vale hay que hacer algo y hace no yo estoy pegando carteles ahora por Huesca y digo que es esto de una con un señor que organiza y pegando carteles y luego me enteré que era Rafa que iba por ahí organizando Alba Cacón y entonces yo pienso que esa sensación de ir allí y ver al que organiza que te acogen que sale un señor ahí al escenario y te da una charla que todavía yo no de vez en cuando cuando la veo ese culito no pase antes esa charla hubo un antes y un después de Navaguay que para mí es el máster del universo y entonces claro ver eso en directo y tenerlo ahí cerca y que luego termine esa charla que te deja con la boca abierta y que baje y que se te acerque y que diga vamos a seguir hablando y te comento y te digo y te hago y eso sí cuando no hay otra cosa pues me parece muy bien el hacerlo online pero por favor que vuelvan los cachopos ya o sea esto ni Twitch ni nada de esto los cachopos con los colegas no es lo mismo de hecho coincide que son muchas pero que aquí digamos solamente ha coincido una que es morteruelo que va asociado el nombre de la con a comida quiero decir pero luego tenemos muchas en las que eso quiero decir que es una parte fundamental también en la gastronomía que se prueba de los diferentes sitios que eso también ha coincido para muchas que hay con el nombre de comida y luego va asociado venga va muy breve porque ya digo ahora sí que ya nos hemos comido en tiempo decir una frase cada uno igual que aquí el amigo Rafa que ha entrado yo me alegro muchísimo de que haya podido entrar ahí sin pensar igual que él dijo pon una con en tu vida ser breve sin resumir y todos venga hacemos una ronda final venga Raúl pues eso pon una con en tu vida no se sirve copiar vamos a decir todo lo mismo porque si no lo pongo en un rótulo y lo pongo aquí en scroll pon una con en tu vida yo creo que es una experiencia única única yo ahí descubrí a mi hermano gemelo Rafa y a partir de ahí no nos han separado no nos hemos vuelto a separar nunca 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 pero bueno poner una con en vuestra vida Miguel venga bueno pues que la gente se anime que muchas veces la mayoría de los congresos que estamos aquí damos facilidades y a la vez que damos charlas para padres damos talleres para niños pequeños con lo que se pueden quedar con nosotros y no hay que estar pendiente de dejarlos con nadie o sea que no hay excusas si quieres puedes venirte conciliación familiar o sea que ahí también para poder asistir a este tipo de charlas bueno Carlos bueno yo brevemente puf es difícil pero lo primero es decir se echa de menos el estar presente en las cons estar rodeado de grandes amigos estar rodeado de gente que todavía me queda por desvistualizar lo echo de menos yo creo que no solamente expongo una con en tu vida sino pon más de una con en tu vida si puede ser de varios días mejor vas a aprender vas a estar rodeado de gente que te va a aportar mucho como persona vas a ver que no somos bichos raros al final la gente que te da la charla es amigable te responde las preguntas y demás sí echamos de menos en lo físico y al final la comida la cerveza o lo que sea es una mera disculpa para estar rodeado a hablar intercambiar ideas y compartir experiencias eso es lo que va sucediendo siempre Fal Pablo bueno nada que lo que ha dicho Carlos y lo que diréis todos una con una comunidad del hacking es algo increíble que nos tiene que ofrecer este mundillo yo hay personas que de este mundillo que considero ya de mi familia unos he conocido a grandes amigos he desarrollado una gran aptitud profesional muchos conocimientos y diré el lema de Hack Madrid que es solo el conocimiento nos hace libres y hay que ir a buscarlo no te lo van a traer a casa así que ponte por las redes sociales a buscar comunidades pregunta contactos empieza a meterte a grupos de telegram y a curtirte en todo esto de las comunidades exacto es que es así el empezar y el empezar Jomoza también en esta rueda eso que decirle a la gente que tiene tenéis comunidades o sea cons por toda España tenéis comunidades en telegram como follow the white rabbit en discord como cibex y como hackinético por todas partes tenéis comunidades y gente con la que podéis juntaros al final de forma virtual de forma presencial de muchas formas así que no hay dentro de lo que cabe no hay excusa no hay excusa no hay excusa venga no te libras el hoy que aunque hayas tomado el turno de palabra cuando estaban todos así que yo ya no sé si estaban haciendo el avión o lo que venga esa frase nada pues eso eso mismo que vayáis todos a las cons hay muchísima información pero lo que se vive dentro de de la comunidad pues es muy importante los martes también palabra de hacker pues si puedes ir cogiendo de ahí nombres puedes empezar a seguir a cualquier participante de los que hay en twitter o moverte un poquito preguntar y eso lo más lo más importante de una con es la comunidad que hay detrás y la gente que la forma la información va y viene puedes saber mucho puedes saber poco pero pero esos ratillos y ese compartir es de las mejores cosas que te pueden pasar o sea es muy grande compartir esos ratos que se multiplican el rato como hemos dicho siempre guardas el hueco en el calendario que se va convirtiendo más alta yo creo que ya en España se puede saltar de con a con ¿no? de todas maneras aquí tenemos que decir a Jorge le estaba diciendo pero bueno va desde Peñaperros para arriba que pasa que el sur no iba a entrar pero ya no le quedaba espacio y esas cosas quiero decir que en el sur hay muy buena bueno el cordobés aquí Edu ha puesto también el acento andaluz y esas cosas pero se multiplican la cantidad de eventos que hay también por múltiples sitios que podemos ir saltando de uno a otro y los que faltan bienvenidos sean bueno a ver aquí el hombre del tiempo Cota creo que hemos hablado del tiempo y de algo más ¿qué frase pondrías tú sobre la mesa? bueno pues que tengan en cuenta que al final las con son una gran familia que te da la oportunidad de aprender algo que que te ofrecen gratuitamente que es una oportunidad indudable para cultivarte como profesional y como como hacker entonces bueno las con son una gran oportunidad que yo no dejaría pasar de hecho yo las primeras monstruos yo no estuve de asistente y desde entonces estoy enganchado por culpa de que tengo a mexicano ese mexicano que he entrado ese ese que las culpas vayan para ese te van a mandar mucho como para que no hubieras entrado anima a todo el mundo quiero decir que en principio como para no para no entrar se están mandando mensajes de amor si veis en los rótulos si no os habéis fijado en ese detalle mirad los rótulos que estaban lanzando Raúl y Rafa o sea esos rótulos que van cambiando van motivándose pero bueno pon esa frase o bueno ya la he puesto por la mesa que es la primera que tú dijiste pero qué frase dirías ahora de animar a la gente de lo que sea de vivir esto en realidad sigo diciendo la misma o sea porque tampoco hay más que añadir simplemente asiste aprende comparte y todo el mundo tenemos que aprender y seguir avanzando y bueno podemos aprovechar hablar un poco más para que Specter se pueda ir al baño como le pasa esta mañana y no tenga que hacerlo en mitad de la conferencia no pasa no pasa no pasa nada porque yo ahora voy a hacer una transición de música o sea que no pasa nada en esos minutos le robamos ahí y luego le enganchamos hay que rengachar está todo controlado aquí es quien ha dicho que hacer una streaming era darle un botón yo ya sabía que es la necesidad de todo el mundo o sea que me estáis controlando uno no se ha puesto para un descanso que eran dos horas lo controlan todo de verdad de verdad de verdad bueno Specter Antonio que te conoce todo el mundo qué frase pondrías que es la frase tuya sí que es un punto enseguido que ahora empezamos contigo en la charla pero qué frase le dirías a la gente animando hablando de comunidades mira repetir un poco sobre nuestro mantra de San Madrid el conocimiento nos hace libres y precisamente de eso también va un poco la frase de que ponga una con en tu vida como dicen como dice Cota como dice Carlos el mismo Pablo este con lo presencial y en las con y se consigue familia y es verdad yo que vengo de afuera para mí para mí todo esto era un mundo nuevo conocía lo que era el concepto de Meetup y eso es lo que me pasó o sea llegué a un Meetup de Hat Madrid empecé a conocer gente empecé a ampliar este ampliar la mente y a partir de ahí pues bueno he tenido la oportunidad de bueno hacer dos viajecitos uno precisamente a Cuenca aquí aquí uno a Cuenca y el otro a Alicante y pues y precisamente les agradezco ambas ambas comunidades me recibieron como uno más como familia este y no me puedo negar a que recibí un trato súper especial y tengo un trato súper especial con estas personas en general y y pues eso este lo que yo recomiendo es como dice Pablo y y el mismo Homosa usa el Twitter usa el Telegram busca en las redes o sea siempre vas a conseguir alguien que quiere compartir el conocimiento yo soy uno de ellos a mí el que me pregunta trato de resolverle la duda lo más pronto posible y si no me lo sé lo derivo a otra persona mira háblate con este y así eso lo hacemos preguntar preguntar si es que es muy importante de preguntar yo tengo tengo el gustazo de que todos los que tengo aquí rodeados a todos los conozco en persona y los he ido conociendo en una con en otra y luego los he visto en muchas más con entonces a todos a todos ellos los que han entrado los que estaban o sea que los he conocido a todos y eso es un gustazo entonces mira hemos ido en tiempo toda la charla pero yo sabía que llegaba el especial palabra de hacker siempre digo a la gente que le robo una hora y que va a ser un poquito más entonces hemos robado 10 minutos pero que bueno que va a ser ese ajuste se va a poder hacer sin problema yo lo hago tranquila yo lo hago no te preocupes que se hace este ajuste entonces quien me conoce y quien no sabe que la única forma que sería de acabar sería que si estuviéramos en persona sería con un abrazo a mí ya sabéis que me encanta dar esos abrazos siempre he puesto siempre he puesto en valor el momento de aprovechar el momento para poder dar un abrazo de cariño a la gente cuando te juntas porque nunca sabes cuándo va a ser el próximo momento o si es el último momento entonces es como daros todos por abrazado ¿vale? porque para mí es bueno maravilloso que Honeycomb me haya permitido ser maestra de ceremonias también en este evento tan especial este año que no he podido ser en presencial y que también estéis a su vez en mi casa digital en Palabra de Hacker para mí desde luego un abrazo increíble porque sois grandes y gracias a todos vosotros un poquito de todos vosotros y de muchos otros que no están yo también si Palabra de Hacker es lo que es es porque descubrí que detrás de esa palabra hacker había personas tan maravillosas como todos los que estáis aquí y todos los que faltan así es que muchísimas gracias a todos por haber estado vamos a hacer ahora en este momento ya mira que me emociono y todo qué bonito qué bonito estaría dándonos ahora como un abrazo ahí en plan de verdad súper emocionante a todos y lo sabéis vale o sea vamos a hacer así como un pauso es total entonces estoy un poco un poco triste pues yo venía que me contara con toda la historia de Marika saluda como la belleza bueno que ha sido un gustazo contar con vosotros hacemos esa transición ya de la emoción vale y enseguida estamos que lo tenemos aquí y está ya preparado el siguiente invitado vale especter que los tenemos un abrazo muy fuerte yo os echo enseguida pero vamos sin problemas muchísimas gracias gracias W-w-w-w-w